amigos aquí les presento un circuito muy interesante porque es un contador de cuatro cifras de 0 a 15 que lo puedo configurar para que cuente también en forma regresiva ahí como lo tenemos está funcionando en forma regresiva 8 7 6 5 4 3 2 1 pero si yo activo este pin o sea pongo un 0 aquí entonces va a contar en forma ascendente 8 9 10 11 12 13 14 15 no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita comentar compartir y si pueden dar las gracias con una monedita muchas gracias hasta luego